Y también la comunidad hispana de Chicago está consternada tras el hallazgo de una mujer de 21 años muerta y atada a un carrito de lavandería. Rosa Chacón estaba desaparecida desde enero y fue vista por última vez subiendo a un Uber. Según reportan los padres, el día que Rosa desapareció, salió sin sus pertenencias y sin dar explicaciones. Hoy lloran su ausencia. Tiene las manos marradas y estaba envuelto en una sábana y una bolsa de plástico sobre un carrito de esos de la lavandería. Rosa era una niña muy alegre, platicadora y fuerte. Qué lamentable. Bueno, sepan que la edición digital contactó a Uber y nos dijeron que no creen que el incidente esté relacionado con su plataforma y que no han recibido ninguna solicitud de las autoridades.